Conectándonos también al Facebook Live a través de Magia 93.7, en estos momentos entramos al aire a través de las frecuencias 93.7 en FM y para los que están a través del internet www.magia937.com Y esta mañana como le hemos venido comentando, el desfile de artistas que nos van a acompañar al 80 aniversario de XKL, 8 años también ahora como Magia Y nos acompaña el hombre que ha divertido a chicos y grandes durante muchos años, ahí está el mago de que aparece en la pantalla Hola, 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 ¿qué tal? Buen día a todos, todas y tedes, ¿no? Bueno, sí, ahora ya se usa eso también, así es que aguas y no lo hagas porque entonces, yo me imagino que te has encontrado con muchos de estos asuntos en la vida real, ¿no? Pues, este, uno como artista se va uno involucrando en todo este rollo y tiene que estar uno al día en todo, noticias, temas, este, hasta de la economía tiene uno que saber Porque son como que herramientas que ocupa uno para tratar de lograr que la gente se ría un poquito, se olvide de sus problemas y se divierta Muy bien, mi querido Mago, ¿cuántos años haciendo espectáculos para niños y para adultos también? Este, lo vamos a dejar en incógnita para que no hagan cuentas de qué edad tiene el Mago Deck No, pero sí, ya tengo un ratillo en esto, un par de décadas, un par de décadas Un par de décadas, ¿eres originario de él? Tengo facha de europeo, pero soy más jalapeño que los chiles enlatados Fíjate que no es muy común encontrarse a personas que digan, yo soy jalapeño 100% Porque regularmente hay personas que venimos aquí a estudiar, a iniciar un trabajo, una carrera Y prácticamente aquí nos quedamos, aquí hicimos nuestra familia y tú sí eres jalapeño 100% Es correcto Muy bien, a ti te identifican mucho como Mago en fiestas infantiles, pero ¿tú cómo empiezas? Yo, yo empiezo en el mundo de la magia desde niño Yo, pocos saben mi historia, pero yo tuve que enfrentar a mi mamá a los 12 años de edad Y decirle a mi mamá, mamá, es que yo no quiero ser arquitecto Porque mi mamá decía, tú vas a ser arquitecto, porque eres muy bueno para el dibujo Entonces era la ideología de mi mamá, ¿no? Si sabes dibujar, vas a ser arquitecto Y yo decía, no, es que sí me gusta dibujar, pero me gusta dibujar lo artístico, ¿no? Entonces cuando a los 12 años yo le digo a mi mamá Mamá, es que yo quiero ser mago Mi mamá puso el grito en el cielo, así como que Quiero ser mago Sí ¿Y eso dónde se estudia, no? ¿O qué? Ah, lo que pasa que yo tenía familia de jugadores de cartas Ah, eso es Iba a decir taures, pero no, no eran taures Les gustaba jugar cartas Entonces habían dos o tres jueguitos de trucos con las cartas Que fue lo primero que yo aprendí Luego en la primaria Llegan, en quinto año de primaria, llegan a mi salón Dos alumnitos nuevos Que ellos venían de familia circense Ah, eso es Sus papás ya estaban cansados de andar en el circo Y deciden establecerse en Jalapa Y Javier y Gonzalo, que eran hermanos Llegan a mi salón Y pues ellos conocían todo lo que era el circo Su papá era el domador del circo Y el mago del circo Y su mamá pues era la trapecista La bailarina que sale con las plumas en los intermedios La que vendía palomitas Porque ahí el circo es otro mundo Y ahí es donde yo me empiezo a meter a ese mundo ¿Te enganchó? Dicen los magos viejos Que todos los que nos convertimos magos profesionales Que ya lo traemos Que simplemente venimos a recordar todo Para desempeñar Probablemente tu vida pasada fuiste un gran mago O algún antes No sé Alguien que te decidió en tu vida Lo que tú eres ahora Ya lo fue, ¿no? Bueno ¿Para quiénes creen eso, no? Bueno, mi abuelita era bruja Ah, bueno Mi mamá curandera Y yo mago Eso es Es como antes, ¿no? Era el huesero Después se volvió quiropráctico Y ahora ya es biomecánico Y algunos le dicen kinesiólogos ¿Verdad, Jesús Ramírez? Oye, Germán Digo Quienes te conocemos de hace mucho tiempo Y quienes hemos tenido la oportunidad De disfrutar de tu espectáculo Quienes tenemos hijos Y hemos en algún momento disfrutado de tu show Diviertes a grandes Diviertes a chicos Pero también haces shows Que tú empezabas, mejor dicho Con shows para adultos, ¿no? Sí Yo empiezo a aprender lo que se llama La magia de close-up ¿Saliste del close-up? Perdón Dije close-up Ah, pues no closet No closet Yo pensé, ya salió del closet No, no, esa es otra cosa Entonces De hecho, ayer vi una cucaracha gay Salió del closet Pero bueno Correcto Sí, yo empecé con adultos Como yo sabía mucho hacer magia de cartas Monedas, ligas, cucharas Lo que le llamamos en la magia La micromagia O magia de close-up O magia de cerca Yo empecé a trabajar en videobares De hecho Hace 15 días Por ahí alguien me identificó Y me dice Oye, mago Yo te conozco De hace muchos años Dije, ah, caray Mientras no le deba yo dinero Todo está bien Eso Pero me sacó ese tema Dice, no, yo te conocí Cuando hacías magia En tal antro, ¿no? Y si llegabas con las cartas Y hacías juegos Y dije, ah, caray ¿Qué se requiere? ¿Cuáles son los elementos básicos Que debe tener un buen mago Para que Digo, no vas a decirnos Tus trucos Porque eso es parte De tus secretos profesionales, ¿no? Pero, ¿qué debe tener un mago? Porque habrá muchos niños Que les encanta Yo quisiera ser como él Para ser mago Tienes que ser soñador Nada más Sí De hecho, usamos mucho La filosofía de Mucha habilidad De Walt Disney No, no Ni siquiera necesitas habilidad En las manos No No más El deseo de ser mago Y que sea soñador Decía Walt Disney Si lo puedes soñar Lo puedes crear Oye, mago ¿Eso se estudia? Digo, te sigues preparando Te capacitas, practicas Ensayas mucho Pero, ¿hay alguna escuela? ¿Hay algún método? ¿Algún curso Que te enseñe a ser mago? En la actualidad, sí Ya, incluso en internet Puedes encontrar Y en México Ya hay dos o tres Academias especializadas En magia De hecho En los últimos Quince años La magia Se extendió Al grado De que en Corea del Sur Si quieres ser mago Es carrera universitaria Ah, mira Pues, por acá Algunos no necesariamente Estudieron eso Pero sí, verdaderamente Parecen magos Porque desaparecen Todo lo que cae a sus manos Bueno, eso ya es Otro tipo de mago Eso es otro tipo de mago Muy bien Pues, platicando esta mañana Para quienes acaban De encender su radio Se encuentran en la frecuencia De momento ¿Con quién están hablando? Mago Dec Es invitado al aniversario Gracias, ante mano A nombre de la empresa A nombre propio Y por el tiempo Que tenemos de conocernos De aceptar la invitación Dije Si la estación es magia Tenemos que llevar a un mago Y bueno, pues Has aceptado la invitación Mi querido Germán Y Como ¿Qué le vas a ofrecer Al público? De momento ¿Y qué va a hacer un mago En un evento masivo De Una cena show? Bueno De hecho Es que la magia Magia es el Es un árbol No es el tronco Pero tiene sus ramas Lo que te comentaba La magia de Close Up Que es magia de cerca La cartomagia Magia exclusivamente de cartas La manipulación Que es pura magia Con la habilidad de las manos Aparecer o desaparecer Los objetos En el metro de México Hay unos Que tienen esa habilidad Pero no son magos Es otro tipo de gente Que subes Y te quitan los calcetines Sin sacarte los zapatos Casi casi Bueno Y dentro de la Aquí también hay Aquí también hay Y caloco también hay Ya no estamos tan Tan lejanos Y una de las ramas De la magia Es el mentalismo Y la ventriloquía Que la ventriloquía Es el Dar la ilusión De que un muñeco O un objeto inanimado Tienes varios personajes Tiene vida propia Y personalidad propia Entonces por ahí Por ahí va a ser Ahora Digo estamos en un escenario En el caso muy particularmente De lo que va a ser El evento de magia Hay un escenario Donde van a estar los músicos Las orquestas ¿Tú estás ahí en el escenario O en la parte del piso Con el público? Pues yo Soy un mago profesional Ahí vas a ser Me dicen abajo Arriba No, no, no Quieres pasar mesa por mesa En lo que van llegando Todos los invitados Yo, yo, yo Soy mago Ah, ok Perfecto O sea la vamos a pasar bien Y nos vamos a divertir ¿Llevas a tus personajes? Sí, tengo uno de mis personajes Que todo el mundo identifica Que se llama Cecilio Cecilio Y Cecilio Bueno, ahorita estamos En horario matutino Que me imagino Que hay peques Escuchando Escuchando la radio Más que están en vacaciones Estamos transmitiendo Por Facebook Live Por si ustedes no conocen O quieren conocer al Mago Deck Váyanse a la página De Magia 93.7 Ahí lo van a ver Es él el que sale Yo quedé fuera de cámara Bueno, ¿y qué más? Entonces, este Pienso llevar a Cecilio Que Cecilio En fiestas de niños Es Cecilio Pero en fiestas para grandes Se convierte en Sexilio Ah, caramba Bueno, ya podrán saber Entonces de qué se trata Oye Me imagino que ahorita En abril Tienes muchos eventos Y mucho en puerta Festejando el Día del Niño Pues no Fíjate que no Es lo que ahorita Ando muy relajado Muy tranquilo Con este tema De la pandemia Mi mentalidad Cambió un poquito Y no ando Tanto, tanto Tras los eventos Lo que sí quiero Es apoyar Algunas instituciones O lugares Donde haya niños Con carencias Que no tengan La capacidad económica De pagar un show Este Apoyarlos Regalándoles el show De hecho Quisiera contactarme Con las casas Donde tienen personas De la tercera edad Sí, señor Porque he tenido La oportunidad De trabajar Para gente de esa edad Y no, hombre Se divierten como enanos Todo esto Digo, yo sé Que eres una persona Muy noble de corazón Pero también Es tu profesión Es tu trabajo Al final de cuentas De esto Vives en gran medida Ah, no Yo vivo de mis rentas Ah, bueno No te preocupes No, no, no A lo que voy Es que esto De la pandemia Despertó en mucha gente Yo sé que tú Ya lo traías Pero independientemente De que lo hagas ahora Sí, sí, sí motivó Lo de la pandemia De ver tanta gente Que perdió seres queridos Cosas por el estilo Y de momento dices Me involucraré más con esto Sí, y es lo que te comentaba En la actualidad Es más difícil Hacerlos reír Que hacerlos llorar Sí, porque hay muchas causas Y motivos para llorar Sí, es lo que comentaba aquí Con un compañero Que no tiene mucho Voy a un show Para grandes Y meto un tema Del abuelo Y vi rápidamente A dos o tres personas Sus ojos Como dije Ups Y dale la vuelta Porque como showman Tienes que estar viendo Al público Cómo reacciona Cómo reacciona Claro Muy bien Vamos a hacer una pausa Me quedó Alexa Ya en la cabina ¿Tenemos comerciales? Sí, estoy bien ¿O me regreso? Y seguimos platicando Para el Facebook Live Así es que no se vaya usted A poner en otra pose Porque en el Facebook Live Vamos a seguir Ya regresamos Para la radio En un momento Tiene saludos por acá De don Juan Galicia Que te manda saludar Hace calor acá ¿Verdad? Sí, sí, sí Muy bien Pues platicando Ya afuera Del aire De la radio Con el famosísimo Mago Dec Reitero una vez más Pues gracias por aceptar La invitación Ahí estás En la En la imagen Para contratarte Para ir O para recibir Tu espectáculo Me tengo que promocionar Al celular Al Facebook No, sí, sí, sí Dinos tu celular Tu página Donde te encontramos Para que el público Que nos está viendo Aquí en esta transmisión Ah, bueno Pueden buscar este Mago Germán Dec En todas las redes sociales En las redes sociales Mago Germán Dec En Facebook en especial Dice Mago Germán Dec Jalapa Oficial Eso es Porque de repente No sé cómo manejan Eso de las redes Es que si tú pones Tu nombre Artístico O promocional Aparecen un buen De De magos Con el mismo nombre Y no son tuyas Ah, caray Pues te las clonaron O simple y sencillamente Andan buscando A lo mejor algún espacio Y entonces descubrí eso Bueno, yo no soy mucho De las redes Y de todo ese rollo Pero por ahí me informaron Y descubrí que sí Que sí era verdad Que si ponían nada más Mago Dec Te aparece una listota De magos Dec ¿Qué significa Dec? ¿O por qué Mago Dec? Dec En inglés Dec Significa Paquete Y así le llamamos A los A los paquetes de cartas Dec Hacimos un Dec De cartas Ah, yo creo que por ahí Viene entonces el hecho De encontrar a muchos Con ese nombre Y luego Dec en griego Ah, esa es la otra Dec en griego Significa Habil O habilidoso Entonces fue así Este es mi nombre Y el Germán Pues es tu nombre El Germán Pues mi abuelito Se llamaba Germán Mi papá Se llamaba Germán Cuando yo nací Mi papá me vio Por primera vez Dijo Qué guapo mi niño Dijo Hijo mío Tú te vas a llamar Germán Por si no eres mío Cuando menos eres mi tocayo Y así va la tradición Perfecto Tiene saludos De Chava Mendoza Dice Muy buen invitado Del mago Gente como él Hace la obra altruista Son personas de valía Un aplauso Y Dios siga ayudándole Te manda saludar El maestro Juan Galicia Que también Ah, mi gaso Juan Galicia Saludos Es un nietoso De la música Sí Él va a estar Nada menos que con Crazy Cats Va a estar con Coro Neblina Jalapeña Y por si faltaba algo Va a ser también Parte de los músicos De la banda Rams O ya lo es, ¿no? De la banda Rams El buen Pavis Así es Lo bueno es que van a tocar En turnos diferentes Y si no, ¿cómo le iba a hacer? Que tuvieran que tocar Los tres a la misma hora, ¿no? A ver cómo se clonaba Para correr de una hora Sí, 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 no Pero es un virtuoso Y nos ha acompañado Prácticamente en muchos eventos Yo le decía A mi querido Juan Así como al mago A estar haciendo trucos Y tocando el piano Ya cuando está en su hora De dormir En la noche Sus manos Moviéndose por todos lados Muy bien, mago ¿Cuánto dura más o menos Un show tuyo? Yo digo Para los que ya te conocemos Ya lo sabemos Pero para el público Que nunca te han contratado Yo anduve preguntando Sondeando ¿Conocen al mago? Es mi amigo Es mi cuate Ah, yo pensé que decían Sí, me debe dinero Sí, para que el público Más o menos tenga Una idea de cuánto dura Tu show El tiempo que Sí, depende Qué show es el que requieran El de niños La fiesta infantil La fiesta infantil El show para niños Lo tenemos diseñado De una hora Porque ya hemos estudiado Que en la actualidad A un niño Más de una hora No lo puedes tener Controlado Cautivado A que te esté poniendo Atención Después de una hora El niño Se empieza Y más ahora Con los medios De comunicación Que son muy rápidos Son muy acelerados Los niños traen ese ritmo Y creo que ya también nosotros ¿No? Ya queremos todo muy rápido La globalización Ya es de que Viste algo en el celular Lo compras Y te dicen Mañana ya lo tienes ¿No? O sea Que por ahí Eso no te comenté ¿Cómo aprendí magia? Yo empecé a aprender Con libros Yo soy de la generación Que aprendió en libros Claro Y para encontrar un libro En Jalapa, Veracruz De magia Era un show Pero no sé por qué Aquí en las papelerías Del centro Llegaban libros de magia De Barcelona, España Mira Y esa fue la fortuna Que tuve Que de niño Y adolescente Encontré varios De esos libros Que era un libro Que yo tenía que guardarme Lo de la escuela ¿No? Para poder comprarlo Bueno Muchas gracias Regresamos Regresamos para los amigos De la radio Regresamos también Para el Facebook Live Del cual nunca nos hemos ido Platicando con Germán Deck, el Mago Deck Que nos acompañará El 23 de abril De las 8 de la noche En adelante Está programado El evento De 8 a 2 de la mañana Del día siguiente En uno de esos espacios Ahí va a estar el Mago Y cómo no 6 horas de pura magia No, no es cierto Va a ser Pues un pequeño espacio Pero bien aprovechado Donde él muestre sus habilidades Todas sus virtudes Que Dios le dio Y me estaba platicando Cómo empezaste a hacer magia En Jalapa Que estudiaste Sí En libros Que empezó a revelar Las grandes ilusiones Cómo se hacían Cómo se hacían Cómo hacían Levitar a la muchacha Cómo desaparecías un elefante Cómo partías a la muchacha En 3, 4 partes La reconstruías Y al principio Sí fue un boom Entre los magos Pero fue bueno Porque nos motivó A los magos A crear nuevos métodos Que la gente no conocía Contrataciones Del mago Para fiestas infantiles Cumpleaños Pero también Si hay alguna celebración Ahora que viene Lo del 30 de abril Para algunas escuelas Algunas instituciones ¿A qué número? Sí En el WhatsApp Pueden ahí escribirme O mandarme audios Es 2281 78 9230 Con 30 líneas Sin capacidad de bloqueo Eso es todo 2281 78 92 30 El mago ¿Es caro? Dependiendo Si me van a pagar En dólares O en euros Ya es como el precio Depende Cómo traduzcas la moneda Cómo esté la transacción O el mercado En ese día Cómo esté la bolsa De valores Mire yo creo que Para quienes hemos tenido La oportunidad de tenerte En shows Ya sea de los hijos De los nietos Y conocemos De tu capacidad De interactuar Con ellos Caro Es no llevar nada O llevar a cualquier payaso Que en lugar de divertir A los niños Los hace llorar Porque se Digo con mucho respeto Para mis amigos payasos Tengo muchos amigos payasos También igual Pero la forma En que a veces se maquillan Espantan a los niños Y Empiezan a hablar De una forma Y te lo digo Por experiencia Porque en alguna ocasión Me buscan de padrino De una niña de 3 años Y yo Quiendo quedar bien Contrato un payaso En vez de llevarme a mi No te he conocido todavía amigo En ese tiempo Y llevo al payaso Y la niña de la cumpleañera Empieza a llorar 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 Y espantada De ver al payaso Le tuve que decir Sabes que amigo Toma tu pago Y que te vaya bien Porque en lugar De haber quedado bien Con el regalo Para la cumpleañera Pues casi me corren A mi con todo Y payaso Pero bueno No es el caso El caso del Mago Deck Porque me gusta Y diré sin maquillaje Yo ese día entonces Para no espantarlos No si ponte un poquito Porque así como estás Algo 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 hay de eso Muy bien Mago Deck Algo más Que quieras que el público sepa Aprovechando esta gran plataforma Que es la radio A través del internet También En esta imagen Tuya Fresca Como una lechuga De 100 madrugaditos Algo algo que tengo Por experiencia Es para la gente Que no es lo mismo Ver un mago En la televisión En una pantalla A que lo vean en vivo Claro Y aparte Mi show Siempre ha sido Ahorita que hablas de payasos Yo crecí artísticamente Con los payasos De hecho Los payasos Este Veteranos de la ciudad Me dicen Mago es que tu eres mago Con alma de payaso Si Deben tener algo Un chiste Una gracia Una simpatía siempre Para poder enchufar Con el público Mi show siempre son Magia y comedia De hecho Es como que mi eslogan Mago de magia y comedia O mago de El mago más divertido Porque eso lo empecé A escuchar en los niños Que decían Es bien divertido Bien divertido Y aparte Este Les comentaba De la ventriloquía Mi amigo Cecilio Que me ha acompañado Desde hace como 16 18 años Que es un muñeco De ventriloquía Diseñado para niños Que esos niños Que lo conocieron Ahora Ahora ya son adultos Y ahora ya me están invitando Y lo recuerdan A las fiestas de sus hijos A las fiestas de sus hijos Y me dicen Pero todavía existe Cecilio Le digo Pues es más probable Que exista más tiempo Cecilio que el mago Se le han caído Unas plumitas Pero que Cecilio es un pájaro O que es De hecho es un cóndor Un niño cóndor Un niño cóndor Muy bien Pero traes otro personaje Tengo varios Tengo otro Que ya no lo ocupo Últimamente Que es un muñeco clásico Como el de El famosísimo Titino Bueno Las nuevas generaciones No saben ni de quién hablo Pero Titino Neto y Titino Si como no De Chupepo si se acuerdan Entonces tenía yo un muñeco Lo tengo ahí Casi no lo ocupo Pero ese era para adultos Su nombre es Cintilín No pues si Así se llama Ahí te hablarán Y ahorita tengo Un personaje original Que se llama Tecani Que es un jaguar Muy bien Un jaguar maya Si Que nos muestra El mago De más allá De la diversión Y el entretenimiento Yo sé que al final De cuentas Digo la cultura Es todo lo que el hombre Hace o no hace Aquello que aporta A nuestra forma de vivir Más allá de divertir ¿Cuál es tu propuesta? Es que la magia Es magia Y creo que por eso Tu estación se llama magia Así es Es crear la ilusión Y crear ese alimento Para el alma Porque imaginar O reír Es lo que más Te puede alimentar El alma Nos preocupamos Por el físico Nos preocupamos Por nuestra mente Pero por el alma O el espíritu Casi nadie Se preocupa En esas partes Entonces cuando llega Un show Y entre chistes Y magia La gente Se le olvidan Los problemas Las deudas Las enfermedades Aunque sea un ratito Para mí Eso es bien satisfactorio Eso es bien importante Que aportes Todo eso Y mucho más Allá Más allá De la diversión Y el entretenimiento Agradecerte Tu disponibilidad De tu tiempo Esta mañana Que no sé Si a estas horas De la mañana Regularmente Que ya se Estás durmiendo Estás vendiendo pan A esta hora Estoy en el gimnasio Y en el que voy Al gimnasio Este Voy escuchándote Aquí Ah hombre Muchas gracias Todo lo que Dices y no dices De lo que comparto Y no comparto Exacto De las penas De las tristezas Y las amarguras Eso es todo Gracias mago Algo que quieras agregar No Este Nada más Si me quieren contactar También puedes buscarme En facebook Ahí píquenle Pónganle Mago Germán Dexalapo oficial Y ahí va a salir Chequen las fotos Que sea yo Porque hay varios Magos dex Magos dex Que viendo las imágenes Se van a dar cuenta Que no soy yo O por el whatsapp Ahí estamos En disposición Si son personas Que tengan escasos recursos Tengan una casa hogar O algún tipo De De lugar Donde apoyen a gente Con necesidades Nos entendemos Ahí me pueden contactar 22 81 78 92 30 De hecho esto Si usted nos los autoriza En el video Que se está transmitiendo Y que ahí va a quedar Lo vamos a compartir Lo vas a compartir Seguramente en tu página Perfecto Ahí mismo va a quedar El número anotado Para que si alguien Quiere escribirle Al Mago Dex Hacer un contrato O invitarlo A lo que él dice Y que estoy seguro Que así lo hará Pues gracias No gracias a ustedes Gracias mi querido Alex Ahí en la cabina Los controles mágicos Nos despedimos Con algo de magia ¿No? Gracias mi querido Ernesto Valdés El cachupepo En los controles Acá en el estudio B Y seguimos En el programa El despertador Ya volvemos Eso es todo Despidiéndose El Mago Dex Desde esta cabina Y gracias a ustedes Ya escucharon El teléfono Donde lo pueden contactar 22 81 78 92 30 Gracias de antemano Por ser parte De nuestra fiesta Son 80 años Se dicen fácil XKL nace En un 11 de abril De 1942 Nosotros somos parte O subfructuarios De aquel inicio Hoy con 8 años Como magia 93.7 Muchas gracias